Los municipios son autónomos. Por ahí ahora esto de la pandemia nos dejó un poco descolocados en temas, pero los municipios pueden, es más, anoche el presidente dijo que habló de zonas epidemiológicas, que no es lo mismo el que está en alerta, que el que está... son distintos niveles de complejidad. Alerta también lo nombró. ¿Cómo? Alerta epidemiológica también está dentro de lo... O sea, nosotros estaríamos en esa zona. Exacto, pero a ver, cuando nosotros estamos dentro de zonas meteorológicas es el departamento. Nosotros como municipios estamos un poquito mejor que el resto de nuestros vecinos, digamos. Así todo, la situación, como ustedes saben, es muy compleja. La verdad que a nadie le gusta tener que quedarse en su casa una semana, más al que tiene su comercio, nosotros sabemos. Por eso ya hace un mes que estamos pidiendo al gobernador que implemente la famosa ley 14.009, que los faculta a entregar asistencia permanente y continua mientras dure la pandemia los comercios que son más afectados. Ahora se suman todos los comercios, a excepción de los esenciales. Entonces creemos que, bueno, que así como el presidente ayer dio certezas de cuántos eran los fondos que iba a destinar como paliativos tanto para el comercio como para las familias, que como todos saben hay mucha gente que es cuentapropista. Nosotros acá en la municipalidad llevamos entregados en lo que va de la pandemia 16.000 asistencias alimentarias. Estas asistencias alimentarias hoy se están dando para las personas que no tienen su sustento de trabajo porque se encuentran aisladas, porque se encuentran atravesando la enfermedad del coronavirus o porque lo necesitan. Guillermo, teniendo en cuenta que es prácticamente una fase 1, es una fase 1 la que se ha determinado a nivel nacional, ¿qué va a pasar con los controles? Porque el año pasado cuando estábamos en fase 1 teníamos controles policiales en los dos pasos a niveles, por ejemplo, en el centro y en los accesos a la ciudad. ¿Qué va a pasar en este momento? Bueno, eso ayer estuvimos hablando algo muy por arriba con la jueza de faltas. Nosotros vamos a brindar colaboración para los controles para desalentar que la gente salga de su casa. A ver, nosotros nos ponemos en el lugar de los comerciantes y queremos que esta fase 1 dure lo menos posible que podamos y que se nos acomode todo el sistema de salud que es hoy el foco del problema. Nosotros ayer hablábamos con Leandro Ponsini y bueno, los hospitales están saturados. Él hoy saca un paciente que necesita derivarlo con destino incierto porque no sabe qué hospital lo va a poder tomar. Los hospitales están al 98% de su capacidad. Ayer salió la noticia de que Santa Fe está ya derivando pacientes a Córdoba, que tiene una situación epidemiológica un poquito mejor que la nuestra. Entonces, para nosotros es grave el asunto, es grave el avance de la pandemia en este último tiempo, esta famosa segunda ola, y también es grave el deterioro económico que provoca en todos los comercios y demás instituciones. Pensemos que hace 17 meses que hay actividades que no abren, que los privaron de su sustento, que han tenido que ser creativos, buscar otra manera de sobrevivir y que no va a haber subsidio que alcance para esas personas que no tienen su fuente de ingreso. Esta mañana comienzan a rejecer las nuevas medidas. Sí, yo estimo, a ver, cuando el gobernador hizo los anuncios, las placas aparecieron por la mañana y el decreto apareció a última hora de la noche. Yo estimo que va a pasar lo mismo esta vez, a última hora de la noche vamos a tener algún tipo de certeza. Exactamente, de esta noche. Y empiezan a regir a partir de las cero horas. Nosotros igual en el municipio estábamos con el mismo desconcierto porque necesitamos saber cómo van a trabajar nuestros empleados. Hay servicios que son esenciales, la recolección de basura, el cementerio, la planta de agua y hay cuestiones administrativas que hay que resolver. Estamos a fin de mes, hay que liquidar sueldos, hay que liquidar aguinaldos. Por ende, en peor momento no podría haber llegado. Nosotros creemos, desde el gobierno somos muy críticos con eso, con el manejo que se viene haciendo de la pandemia. Creemos que no fue el mejor. De hecho, ayer nuestro senador lo dijo, el manejo que tuvo el gobernador deja mucho que desear, dista bastante. De hecho, somos una de las peores provincias en el manejo, que lo dice la Organización de la Salud. Entonces, a mí me parece que siempre se puede hacer un esfuerzo un poco más grande. Nosotros fuimos muy criticados por no implementar el decreto anterior del gobernador, el cual restringía totalmente a los comercios en la parte nocturna. Nosotros decidimos no participar de eso porque no estábamos de acuerdo porque no había sido consultada la medida. En este nuevo decreto nacional, el gobierno nacional, fíjense, que reunió a los gobernadores y tomó una decisión con todos los gobernadores. Bueno, una de las diferencias con respecto a lo del año pasado es que, por ejemplo, no se corta la circulación entre localidades. O sea, los esenciales o transportistas o gente que tiene que interactuar en otras localidades, eso no se cortó. Que era también uno de los filtros que había en la fase primera original, digamos, que no se podía ingresar o salir de la localidad. Eso no está ocurriendo ahora, por ejemplo. Exactamente. Y además, otra de las diferencias que tenemos con la primera es que hoy la situación es mucho más grave que aquella primer cuarentena que tuvimos. A ver, hoy tuvimos en lo que va de esta pandemia. Me parece que ya llegamos ayer a los 41 muertos en nuestra ciudad de Ceres. Me parece que estábamos por ahí, no tengo el número bien finito. 39. 39. Bueno, llegamos a los 39 muertos. Estamos ahí de los 40. Me parece lo suficientemente grave como para que aquellas personas que no tomaban conciencia, que seguían yendo a reuniones clandestinas, como se les llamaban. Sabemos que hubo asados. Porque las mismas personas te cuentan, yo voy igual a los asados. Entonces decimos, ese problema, a lo mejor vos ya tuviste el virus, ya pasaste la enfermedad, ya no tenés más problema. Pero a lo mejor tenés en tu familia, tenés en tu empleado, tenés en tu vecino, en alguien con el que te juntás, una persona que puede llegar a presentar complicaciones a lo largo de la enfermedad. Entonces, estamos hablando de la solidaridad entre nosotros. Creo que este momento crítico que estamos atravesando, tenemos que ser muy solidarios, tenemos que ser solidarios con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestro familiar, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos. Y tenemos que ser muy solidarios también con el comercio, que yo creo que hoy es el que más sufre. No me quiero olvidar tampoco del tema de educación. Nosotros venimos de un año donde las clases no se dieron, ahora empezamos de una manera de tener cada 15 días, tampoco se puede cumplir. Yo creo que el panorama es muy complicado como para que todavía primen las mezquindades políticas y que no nos pongamos a trabajar en conjunto.